130 nuevos hogares para 130 familias que pueden disfrutar de su propia casa. Finalmente llegó, ya no vemos las horas de venir, cambiarnos, comenzar a proyectar los sueños, que nuestros hijos se críen acá en esta casa. Ansioso y contento, porque es lo que tanto ansiamos, lo que tanto ansiamos en mi familia. Es quizás el día más importante de mi vida, es una de las obras más importantes del gobierno, porque la vivienda es lo más importante para una familia. Con más viviendas, seguimos construyendo el futuro. Gobierno del Pueblo de La Rioja.